No tenía nada, dijo la doctora que no tenía nada y la hipótesis retorciéndose el gran dolor de los apendicitos. Y es que había ido al Nacional. Ajá, había ido al Nacional. Y por cierto, en esos entonces, los hospitales estaban destrozados definitivamente. Definitivamente deteriorados. Hoy los hospitales los han remodelado bastante. Vaya. Nos movimos de sede porque hay muchos zancudos. Sí hay zancudos. Aquí hay más todavía. Aquí hay más, pues lo vamos a hacer. Eso es todo. Le cambió el agua. Ve que ya está cambiando ya. Vaya, miren. Miren cómo se está poniendo el agua allá. Achotadita. Y va a llegar a un punto en el que se va a poner roja. Una rojita. No, lo que les estaba diciendo de cómo se llama. De que la misma... Oiga bien cómo huele el relajo ese. Que la misma enfermera era o doctora. Ajá, doctora. Doctora. Una doctora que la vendió a la Jessica en el hospital público. 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 Nacional. Nacional. En el que la doctora que la trató tan mal en el público, la trató tan bien en el privado, papito. Ajá. No le da el redondaje de la vida. Que cuando llegamos allá al... ¿Cómo se llama? Al privado. Al privado. Allí estaba la maitra. Y ella la atendió. Allí sí le puso mano. Allí sí ya tenía enfermedad. Pero si usted supiera cómo la maitra se me quedó viendo de asustada cuando me vio. Yo porque con la misma ropa que yo andaba en el hospital público, con esa misma y aflejida, con eso mismo me fui para el privado porque Jonathan me llevó a la cifota para el privado. Porque yo de dónde tripas y no tenía araña. Pero allí sí la atendieron rápido. Sí. Allí sí dio guarda. Es que por la plata vale el mono. Sí. La verdad que sí. Y grabaron un video allí y nunca lo subieron porque yo nunca lo vi. Ajá. Ese video nunca lo vi yo. No, no. Pero sí es seria la cosa con eso de la gente que es así. Que bien como el dinero mueve montaña. La plata. La plata baila la gata. Sí. Malo lo que hacen porque. Fíjate de que a mi abuelo lo mataron por indiligencia como le llaman. A mi abuelo prácticamente lo mataron en esos hospitales así también por indiligencia porque. A mi abuelo prácticamente la operación que le hicieron le hicieron mal. Porque al parecer. Y este. Se llegó a los. Mi mamá porque no quiso. Mi mamá no quiso ir a. A. Como a poner una demanda o a. O a hacer las vueltas porque. Se le dijo que. Pues de todas maneras yo no remediaba nada. Pero al parecer. De las personas que van a andar aprendiendo. Aprendices. Aprendices lo operaron. A mi abuelo solamente por salir de conmigo. Y eso es que. Esto es muy cierto gente. Porque yo también tuve un. Un conocido. Un amigo conocido. Que el operaron. No se que fue lo que le sacaron aquí. El de. La médula. No se que. Fue lo que le sacaron a el. Y como un aprendiz. Estaba. En esa cirugía. Le dejaron un. Como un bisturí adentro. Donde el operaron. Y le lavaron todo a el. Entonces. Lo que pasó fue que. Se le infectó. Y tuvieron que volver a. A cortarlo. Y. Y. De eso murió. Porque se le infectó todo adentro. Sabían ustedes. Que hace como unos. Cinco o seis años. Aquí arriba también. No se si se acuerdan Henry. De la muchacha que dejó. La niña recién nacida. No se si se acuerda. Aquí por Santa Marta. Allá por donde fuimos una vez. A dejar ayuda. Se acuerda. Vaya. Esa. Esa. Esa muchacha. Estuvo embarazada. Y eran bien pobrecita. Estuvo embarazada. Y tuvo su bebé. Y le hicieron cesárea. Y en la cesárea. Le dejaron un poco de algodón. Adentro a la muchacha. Y ese algodón. Se le infectó a ella. Por dentro. Porque le daban las fiebres. Y aquella gran infección. De la muchacha. Y eso. Porque la mamá de ella. Nos lo contó a nosotros. Y después de que. Que se le infectó eso. Que ya ella no. Ya. Como ella no sabía. En verdad. Que ella tenía algo adentro. Que le habían dejado algo adentro. Y se fueron a hacerle. A Ultras. Al hospital otra vez. Y ya le salió. Que allí. Le salía el algodón. El poco de algodón. Adentro de la cesárea. Imagínense. Y cuando la volvieron a operar. Para sacarle ese algodón. En esa operación. Falleció la muchacha. Y dejó la niña. De. Como de 20 días. La dejó. Si se acuerda. Si sabe quién es. La ericción. Ajá. Imagínate. Como no salía infectarse. Y con el mismo algodón. Le limpiaron. De sangre. Y toda la suciedad. Y que le haya quedado adentro. Con todo algo químico. Es que en vez de que los doctores. No quieren hacer nada. Bueno. Cuando a mí me enseñan esta operación. Por lo que no sabe. Yo tengo una operación de. No sabe. No sabe. Pero me la puede enseñar. Señora. Tiene 22 puntadas. Mira. Y por qué cabellón. Como que el garrobo le dejaron. Ah. Y de qué es esa operación. Es que como yo. Como no lo pudo tener normal. No. Es que yo tenía un puesto aquí. En Carasucia. Vendía uvas y manzanas. Entonces. A mí me cobraban una renta. Y ese día. No pagué la renta. Ese. Allá ven. Por la terminal nueva. Me agarraron el balazo. Me pagaron cuatro balazos. Y. Cuatro balazos. Y. No había contado. Pero no en cámara. Fuera de cámara. Me agarraron uno aquí. Me agarraron otro aquí. Y uno que agarraron aquí en la espalda. Ahí está. Ahí se mira el hoyo. O sea. O sea. Chavelón que a usted. Dios le ha regalado. Una segunda oportunidad de vida. Sí. Bueno. Hasta muchas le dio ya. Hasta muchas. Ese día. Bueno. Prácticamente. Ya me voy a salir. No sé si me voy a salir de este tema. Pero yo lo puedo contar. Dile. Dile. A 30 hectáreas. Ese día. Cuando me pagaron los balazos. Mi mamá me había dicho. Antes de que saliera. Porque como yo había sido cristiano antes. Y me dice. Mira hijo. Regresa a la iglesia. Me dice. Dios no te ha hecho nada. Mamá le dije. Debe estarme hablando de Dios. Porque siempre que me habla de Dios. Le dije yo. Salimos discutiendo. Después me toca pedirle disculpas. Le dije. Si es que mejor. Dejémoslo así. Que Dios te bendiga. Y te acompañe. Donde quiera que andes. Y me fui. A vender. Cuando llegaron allá. Me dijeron. Ya te toca lo de las rentas. Hasta que ahorita no he vendido. Y le dije. No te lo voy a dar. Entonces. Ah pues ya sabes lo que te toca. Me dijeron así. Y este. Pues me fui. Para subsonar. Ya no llegaron. Ya cuando llegué allá. Pues uno iba delante del bus. En la puerta detrás. Y otro iba delante. Yo hasta que los vi. Me imaginé. Ya cuando. Este. Sentí. Me bajé del bus. Me dejaron que me bajara. Cuando sentí. Me pusieron la pistola. Así. A quemarropa. O los. Entonces. Yo ya empecé a manotear. Con el manotear. Al ir corriendo. Este. Me pegaron uno aquí. El coraje es que la mano no la tengo. Él es así. Manita quebrada. No. Cuando iba corriendo. Y como este. Ya no agarraba aire. Porque los huesos estaban quebrados. Entonces. Solo me la agarré así. Y seguí corriendo. Me pegaron esta de este. De aquí. Llegando a la terminal. Ya. Me pegaron el de la espalda. Es decir. Me gustaron. De boca. Como pudo sobrevivir. Pero. La angustia. Cuanto. Hay la angustia de querer vivir. El. El. Vigilante ahí. Los empezó a tirarles a ellos. Entonces. Me dejaron ahí. Entonces le hubieran dado más. Ajá. ¿me habías terminado? si, te terminas y empecé a ver yo como desde cuando yo tenía uso de razón que hace 5 años empecé a ver todo lo de mi vida todo, todo lo de mi vida para mí un libro que se iba pasando hasta llegar al punto donde mi mamá me había dicho que regresara ahí sí bajaste el libro ahí sí ahí ya estaba una pata adentro y una pata afuera ya tenía una masa adentro porque desde luego la mente le volvió a girar porque supuestamente ya estábamos para allá ya no ibas a quedar todavía Dios no puede me dijeron decían allí yo escuchaba porque los ojos los tenía abiertos pero yo no podía ver a nadie yo me quería mover para que vieran de que estaba vivo y dije pobrecita muchacha ya nos mueves a ver hijo de quien es y yo queriéndome mover pues no podía pero por eso mira este yo voy a meter vaya gracias gracias a Dios este que nos mandó honestamente nos mandó un buen buen líder presidente al país de que hoy en día nosotros en realidad este a pesar de que andamos con manchas manchas no no malas no que son un nombre de cosas normales de artesanía el arte que se hace en Estados Unidos porque fueron hechos en Estados Unidos pero no muchos miran de esa manera eso como un arte que alguien pueda hacer un dibujo bien bonito y que lo pueda uno andar así pero este cuando yo vine aquí al país este hubieron unas policías en el aeropuerto que no es mentira me dijeron de que yo no iba a durar una semana vivo aquí en el país así me dijeron no me dijeron vos así como andabas me dijeron no vas a durar ni 15 días una semana 15 días lo mucho que vas a durar aquí en el país ya te van a matar me dijeron me dijeron los policías y gracias a Dios aquí estoy echándole ganas todavía pero antes si te das cuenta que nosotros antes queríamos salir a conocer lugares más este bonitos pero siempre se escuchaba de que no allá no se puede porque el problema es que como el país ya se sabe todo el mundo sabe que está maliado entonces ha quedado esa secuela por cierto yo cuando vine aquí cuando yo recién vine en realidad yo no salía a mí mi papá y mi mamá no me dejaban salir o sea no me dejaban salir por por temor de que sucediera algo pues pero este gracias a Dios nombre y se le da y se le agradece al presidente de nuestro país de que está haciendo un excelente trabajo pues ya se dieron cuenta cuántas veces me han detenido a mí me han este interrogado de ahí estando mi pasaporte mi DUI mi documento todo en regla mi licencia con un trabajo decente digno que no cualquiera le gusta trabajar así porque en realidad anteriormente venimos para allá atrás no a cualquiera le ha gustado trabajar decentemente siempre a lo más fácil pero qué es lo que pasa que las consecuencias se pagan hoy en día porque todo ese que no le gustaba trabajar duro y dedicarse a lo más fácil estamos mal en ese aspecto se están pagando las consecuencias pero igual se respeta el punto de cada quien va porque no se no se trata de que a veces hay personas como yo he escuchado historias de que hay personas de que de que como cuando entrevistan a alguien en la televisión así en una entrevista así cara a cara de que lo hacen por por la extrema pobreza que han vivido en el país pero no hay pobreza más extrema que la de la mente que la de la mente porque si si te pueden ofrecer una y mil cosas pero si tu mente la tenés firme de que vas a hacer las cosas como son rectas si no vas a fracasar en la vida este vuelvo y repito yo cuando siempre he dicho yo fracasé en mi vida anterior pero fue por mi mala cabeza no por andar en cosas malas sino por andar en el chupe en discoteca en jugueneando dejar abandonado mi hogar por esas tonteras no por otro tipo de cosas pero de ahí para allá nada más de lo común pero hoy en día ustedes se dan cuenta vamos a San Miguel vamos a San Vicente vamos al Cuco vamos a donde vos no vas que vas con aquella plenitud aquella libertad aquella tranquilidad aquella paz a que vas a trabajar te socializas con la gente donde quiera que vayas a encontrar la autoridad para estar pendiente del pueblo es algo como decimos aquí perdón pero aún así aún sabiendo como Bukele tiene el presidente tiene el país ya más ordenado y todo aún así salimos con aquella espinita todavía de que no sabemos cómo vamos a encontrar el lugar chavales es cierto miren muchas así se pone el agua y entre más se deja todo el día se pone más rosadita más rosadita así es de que así como está esa agua ya se puede tomar entre más rosadita más rápido te limpias los riñones exacto limpien el riñón exacto así no tiene ningún mal sabor hasta el siguiente día pero tiene que tragarse las cascaritas si también porque tiene que tragarse las espinitas también claro o hacer las masticadas por lo menos no porque esto no lo va a dirigir el colon lo va a dirigir el colon una recomendación le dio este vaya gente vaya gente precio a pagar no me pague 3 hagan su pedido por internet amazon este www.marleni.com ahí le vamos a estar le vamos a estar mandando su botellita de agua precio a pagar no pague 2 no pague 3 no pague 4 pague 5 por 2 botellitas de estas 5 por 2 al 5 por 2 está el relajo así de que ya que no quiere uñas de gato también le ponemos uñas de chucho ajá uñas de chucho vaya aquí ella se va a refrescar el riñón ya porque ya le dijeron ya le dijo el doctor ya le dijo el doctor ya le dijo el doctor que no más grasa ni azúcar ni harina ni más golosinas que la hacen gordita quiere que te guise un chicharrón un pedazo de jamón o prefieres pollo frito mi amorcito lo vamos a ir viendo en otro video con aventuras con Marleni vámonos para el ping pollo bendiciones